La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para que la familia de Rosmi, de Gerardo Carrero, de Josman Paredes, de Juan Giraldo, de Renzo Prieto, Tachirenses que aún permanecen en el Sevilla Todos esos muchachos, ojalá el Ministerio Público de ese paso